Esto está dedicado a ti, en el primer día de tu vida, mi querido bebé. Tras un pacto de infarto, misericordia, el milagro de la vida tuvo lugar, abrió sus ojos y echó a llorar. Criatura frágil, quiere encontrar su rumbo, quiere volar, quiere jugar, quiere descubrir el mundo. ¿Qué será de tu vida en este planeta, en este milenio que explota? No verás metralletas ni tus botas rotas, no habrá inviernos ni inviernos, no habrá malicia en tu entorno. Navegarás por tiempos modernos, una vida por delante, diamante dispuesto a brillar. Tuyo es el mar si lo buscas, tuya es la tierra si quieres cavar, tuyo es el fuego si quieres quemarte. Tuyo es el aire, tuyo es el arte y las flores si eres quedarte. Comparte tu mundo, él será tu casa o tu cárcel, tu mente será tu vida o tu muerte. Todo depende, vende de todos los hilos que puedas, conoce gente, tendrás amigos y enemigos, pero vive intensamente. Tu misión será divertirte y también reírte. ¿De qué servirá sufrir si más tarde tendrás que irte y arrepentirte de todo aquello que no hiciste? Mira, te espera toda una vida, toda una vida. Las estrellas y el sol te guiarán, tu camino, luces y sombras encontrarás. La vida por delante es un juego, no lo tomes en serio, ese camino es largo y hay que vivir cada paso como si fuera el último. Bienvenido a la vida biológica, a esta era tecnológica y a veces no tan lógica, época de cambios y extremos, de cronómetros, luces y desenfreno en la que aún quedamos muchos hombres buenos. El mundo es tuyo, plásmalo en poemas, la vida es bella, déjala fluir entre tus venas, no temas tus problemas, tampoco tus sentimientos. Serás cazador y fresa, aprendiz y maestro, besarás el lujo y adorarás sus reflejos, laberintos de espejos, a veces demasiado complejos. Sentirás el fin tan lejos, pero llegarás a viejo y cometerás un error si al tiempo le pides consejo. Por eso libera tu mente y así serás feliz, vive para los demás sin dejar de pensar en ti, sé que suena difícil, pero lo comprenderás. Correrás entre fraderas, harás tuyas las miradas, descubrirás maravillas, irás de orilla en orilla, cinco continentes, siete mares, sueños, pesadillas, monumentos colosales. Muy pronto admirarás ciudades, peligros y siglos de historia conocerás. Las estrellas y el sol te guiarán, tu camino, lo que sin sombras encontrarás. La vida por delante es un juego, no lo tomes en serio, ese camino es largo, que hay que vivir cada paso como si fuera el último. Paso a paso día a día, lección tras lección, una vida por delante en constante evolución. Cara a cara, sueño a sueño, pasión sin prisión, una vida por delante de inspiración. Paso a paso día a día, lección tras lección, una vida por delante en constante evolución. Cara a cara, sueño a sueño, pasión sin prisión, una vida por delante y el mundo tu inspiración. Sigue tu camino, todo la muy bien, si es el lo que haces, todo saldrá, 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 saldrá. La vida por delante es un juego, no lo tomes en serio, ese camino, todo saldrá, 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 saldrá. Déjate llevar, déjate llevar, déjate llevar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!